Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hola, soy la doctora Jessica Ortiz Moreno, dándoles la bienvenida, como todos los viernes, a su programa Médico de Cabecera, este espacio que nos brinda MBM Televisión para el cuidado de tu salud. Estamos transmitiendo en vivo por el canal 71 de Easy, pero si así lo deseas, también hay otras plataformas en las cuales nos puedes ver en tiempo real. Puede ser en Facebook Live, en la página Médico de Cabecera o en la página de internet El día de hoy vamos a tener un tema súper interesante, así que por favor pongo a su disposición el teléfono del estudio por si quieren hacernos alguna pregunta o algún comentario al teléfono 205-6300 o bien enviarnos un mensaje de texto por vía WhatsApp al 951-237-1003. Y no se olviden de darle like a nuestra página del programa Médico de Cabecera. Vamos a empezar el día de hoy, la consulta del día. El día de hoy tenemos de invitada en el programa a la doctora Flor Zamora Mejía. Ella es coordinadora de trasplante de órganos y tejidos o donación de órganos y tejidos. Coordinadora de donación de órganos y tejidos. Así es, entonces nos va a hablar al respecto de este tema tan interesante y además en el cual es necesario hacer conciencia porque creo que andamos en cifras medio bajas respecto a la cultura de donación de órganos. Muchas gracias Flor por haber aceptado nuestra invitación. Muchas gracias, buenos días doctora Jessica. Comienzo agradeciéndote por la invitación a tu programa en este espacio en el cual tú puedes ayudar a tanta gente haciendo cosas tan importantes y tan bonitas como las que tú haces, que es promoviendo la salud. Y bueno, dentro de este tema de la salud pues tenemos el tema de la donación de órganos y tejidos, que es un tema en el cual yo lo pongo como un regalo de vida, ya que se siembra esperanza a aquellas personas en las que la única alternativa terapéutica a veces es un trasplante de órgano o tejido. Qué bueno que tocas ese, pues justo ese rubro del tema. Dinos por qué es importante hablar de donación. Bueno, es importante hablar de la donación ya que es un tema nuevo en nuestro país y bueno, en el estado es muy, muy nuevo. Porque hace falta difundir el tema de la donación. La gente aún no conoce de qué se trata la donación de órganos y tejidos. Además que gracias a este, a la donación de órganos y tejidos, se pueden salvar y mejorar la calidad de vida de las personas en las que padecen, tienen una enfermedad en la que sufren de una insuficiencia de algún órgano. Entonces, su esperanza de vida se ve limitada a recibir un trasplante de órgano. Por eso radica la importancia de hablar de este tema. Tenemos una imagen donde nos habla acerca de qué es la donación de órganos y tejidos. ¿Nos puedes explicar a qué se refiere como tal la donación de órganos? Claro que sí. Bueno, la donación de órganos y tejidos es el acto de dar un órgano tejido de sí mismo a una persona que lo necesita para mejorar su calidad de vida. En el tema de la donación de órganos y tejidos, se involucran aspectos legales, médicos, psicológicos, sociales y éticos. Como te lo acabo de mencionar, es un tema que abarca a la población en general y es la que está involucrada mayormente. ¿Y quién puede ser un donador? ¿Cualquier persona puede donar órganos? Un donador puede ser aquella persona que en vida ha decidido donar sus órganos después de su fallecimiento. Tiene que cumplir ciertos requisitos, los cuales son que tenga la mayoría de edad, que esté en pleno uso de sus facultades mentales, que tenga buen estado de salud. Para esto se le hacen unos exámenes médicos correspondientes, además de que no tenga ninguna presión de ningún tipo familiar o monetario. Esa es una decisión en vida. Aparte, cuando algún paciente desgraciadamente tiene, no sé, un accidente o algo que lo lleve a la muerte, ¿los familiares pueden decidir donar sus órganos? Sí, si el paciente se encuentra en las condiciones médicas aceptables para ser un donador, los familiares son al final quien otorgan o deciden no donar los órganos de la persona que desafortunadamente perdió la vida. Aunque no lo haya manifestado él antes de la pérdida de la vida. Así es, aunque la persona no haya manifestado en vida su deseo de donar sus órganos, los familiares son los que al final toman la decisión de donar los órganos. ¿En este caso ya no depende o ya no importa que no sea mayor de edad? No, sí debe de ser mayor de edad, además de no tener ninguna incapacidad o discapacidad mental o diferente. Ok. Ahorita estamos hablando de un donador que ya ha fallecido, aparte existe la donación en vida, ¿verdad? ¿Nos puedes explicar qué tipos de donación hay? Sí, bueno, tenemos dos tipos de donación, la donación en vida y la donación de persona fallecida. La donación en vida consiste cuando una persona decide donar algún órgano el cual el organismo pueda sustituir o su función, es decir, por ejemplo, podemos donar en vida un riñón o una porción del hígado. El hígado tiene una característica especial, por lo regular el hígado se toma de un padre que requiere que su hijo necesite alguna porción de hepática. Pero en México se dona por lo regular en vida el riñón. ¿Puede no estar relacionado con el paciente que lo va a recibir, relacionado familiarmente? Sí, puede estar relacionado, no puede estar relacionado familiarmente, para esto se le llama donación de persona viva no relacionada. Para esto hay que cumplir una serie de requisitos, tanto médicos como legales. Legales me refiero, tiene que ir con un notario para que se levante su petición, en el cual él dice que es una donación altruista, sin ánimo de lucro, y en cualquier momento la persona que no está relacionada con la persona que va a recibir un trasplante puede también revocar la decisión de donar. Ya que se hizo el trámite legal, el equipo médico valora si puede ser apto para donarle a otra persona que no es su familiar. Y ahí sería una donación dirigida, digamos, él está decidiendo donarle a una persona en particular o entra también a la lista de trasplantes, digamos. Bueno, la donación dirigida es básicamente para familiar. Si yo tengo un familiar que ya es candidato a recibir un trasplante, me refiero a candidato porque ya fue diagnosticado por su médico tratante para recibir un trasplante, se puede hacer una donación dirigida. Para esto también, la persona que necesita un trasplante tiene que estar ya registrada en la base de datos hospitalaria en donde está siendo tratada. Si también cumple ya los criterios médicos y legales, ya son aceptados, se puede dar la donación. Si no, también se puede abrir la donación a cualquier otro receptor que necesite ese órgano o también la familia puede decidir no donar ningún órgano si no es para su familiar. Ok. ¿Qué organismo es el que se encarga de esto, de las listas, de la asignación de órganos, de darle prioridad a un paciente que a lo mejor lo requiere un tiempo antes que otro? Ok. Bueno, a nivel estatal tenemos los centros estatales de trasplantes o los consejos estatales de trasplantes. A nivel nacional está el Centro Nacional de Trasplante, que es la institución que se encarga de regular y de regular todo el tema de la donación y de trasplantes en nuestro país. Dentro del Centro Nacional de Trasplantes se encuentra el Registro Nacional de Trasplantes, que es la base de datos nacional donde se encuentran registrados todos los receptores que tienen necesidad de un órgano. Bueno, ok. Y, bueno, ¿qué órganos y qué tejidos son los que se pueden donar? Bueno, después de su fallecimiento se puede donar órganos como corazón, hígado, pulmón, páncreas, riñones y tejidos hueso, cartílago, córnea, piel y vasos sanguíneos también se pueden donar. También vasos sanguíneos. ¿Y todo eso se hace en nuestro país? Así es. En nuestro país se realizan, este año se realizaron cerca de 7 mil trasplantes, tanto de donador vivo como de donador fallecido. El número pareciera... Mucho. Mucho. Sin embargo, la cantidad es insuficiente ya que año con año se suman a la base de datos muchísimos pacientes en espera de recibir un órgano. Actualmente están registrados en nuestro país cerca de 21 mil pacientes en espera de un órgano. Bueno, 7 mil contra 21 mil pues está muy lejos de alcanzar la cifra. Vamos a ir a un corte comercial y regresamos para seguir hablando de donación de órganos y tejidos con la doctora Flor Zamora Mejía. Regresamos. 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 Gracias.